Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Halil Ibrahim Yehan, el actor principal estrella de la serie de televisión diaria Emanet, se destaca frente a sus fanáticos con su aspecto musical. Cantó la pieza Dalet Seas Red, cuya letra y música fueron firmadas por Halil Ibrahim Yehan, a dúo con el maestro músico Swatai Dogan, y la presentó a los amantes de la música. Mientras Swatai Dogan, quien dio vida a su dueto con Halil Ibrahim Yehan, estaba sentado en la silla de la reglista de la pieza llamada Dalet Seas Red, la visualizaron con un clip firmado por Ali Zanguna y Yildrm. Halil Ibrahim Yehan, quien afirmó que de vez en cuando cantaba canciones populares locales en la serie de televisión Emanet, agregó que estas obras atrajeron un gran interés de la audiencia. Halil Ibrahim Yehan, quien agregó que ha producido trabajos para muchos comentaristas profesionales, enfatizó que tenía mucha inspiración para sí mismo y dijo, a veces debido a sus experiencias y a veces por la actuación, un personaje que leo en el guión causa para escribir una canción, la música y la actuación se alimentan mutuamente. Halil Ibrahim Yehan, quien dejó la serie, dijo que ahora se centrará en la música para el verano. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Se llevó a cabo una noche de despedida para Halil Ibrahim Yehan por dejar la serie de televisión Emanet la noche anterior. El guapo actor cantó hermosas canciones en la noche de despedida. Se vio que el actor se emocionó bastante, y se fumó en las fotografías que se reflejaron en las redes sociales. El hecho de que el guapo actor fuera muy sincero con su pareja Nanuka, y charlaran constantemente mientras se miraban a los ojos llamó la atención de todos. Los detalles del discurso del guapo actor en la noche de despedida comenzaron a filtrarse a la prensa. Un actor, que no quiso ser identificado, habló sobre el discurso de Halil en la noche de despedida en las palabras que dijo al canal de la revista. Aquí está el discurso que marcó la noche de despedida, estoy muy contento con este proyecto en el que he estado involucrado durante tres temporadas. A pesar de todo, hemos enfrentado dificultades junto con ustedes. Hubo quienes nos abandonaron sin querer durante este proceso. Teníamos resentimientos y resentimientos. Sin embargo, dejamos todo atrás y continuamos juntos este proyecto a pesar de todos, al no defraudar a quienes nos aman. ¿No es eso lo que nos enseñaron de todos modos? A veces la vida no sale como queremos, nuestras expectativas no se cumplen, pero no debemos defraudar a quienes nos aman con el sentido de la lealtad. Creo que he hecho más de lo que me corresponde en este proceso. Hice mi parte, aunque fuera a expensas de mi carrera, aunque no convenía a mis intereses. Lo siento si te ofendí sin querer. Es muy importante para mí despedirme de ti e irme. En caso de que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, es muy importante poder mirarnos a la cara. Todos ustedes son muy preciosos y valiosos para mí. Adiós. Apóstrofe. Estas palabras de Jalil son consideradas como un reproche a Sila, quien dejó la serie en el pasado. Tla Turcoglu dejó un proyecto con altos índices de audiencia, y llevó a muchos actores y productoras en su contra. Jalil Ibrahim Jehan anunció a todos que continuaría con el proyecto. Las calificaciones de la tercera temporada no fueron como se esperaba, y mientras todos se preguntaban cuándo terminaría la serie, la serie decidió continuar con la cuarta temporada. Pero Jalil Ibrahim Jehan ya no quería participar en esta serie. En la breve conversación que brindó el guapo actor luego de su noche de despedida, dijo que tenía planes de conciertos para el verano e incluso pensó en lanzar un sencillo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.